La clausura de la jornada por el 50 aniversario de la Constitución del Sindicato del Transporte en el país se realizó de manera online, donde se reconoció el apoyo del sector en el enfrentamiento a la COVID-19. Los delegados del Ministerio, con los mayores resultados en su provincia, intervinieron en la videoconferencia como estímulo de lo logrado. Destacan Santiago de Cuba, Santiespíritus, Las Tunas y Granma. Los transportistas granmenses festejaron efemérides en la Unidad Empresarial de Base Ómnibus Escolares, colectivo empeñado en garantizar la disponibilidad de los medios de transportación, el ahorro de los portadores energéticos y la atención integral a los trabajadores. Resultados que los hicieron merecedores de la categoría de Mejor Colectivo Integral del Período 2020-2021. Resultó colectivo destacado en la emulación socialista del período evaluado la Unidad Empresarial de Base Ómnibus Urbanos de Bayamo. Reconocieron además a quienes destacan en su diario accionar con la mayor eficiencia y productividad en el cumplimiento de las medidas sanitarias para contrarrestar la COVID-19. El Sindicato de Transporte y Puertos aprobó entregar el certificado de trabajador cincuentenario a un chofer que laboró por más de 50 años con trayectoria intachable sin accidentes del tránsito y reconocidos méritos sindicales. Recibieron la distinción José María Pérez Capote, sindicalistas con 20 y 25 años de labor ininterrumpida y resultados satisfactorios en favor del uso óptimo del transporte en Granma. Mayoritariamente hemos estado dedicados a todo lo que tiene que ver con la COVID-19 y de toda la movilidad que se ha generado en torno a este tema. En eso ha estado involucrado todo el sector. Recordemos que tiene además un peso importante en la economía, con los medios de carga, con el aseguramiento de la canasta, de todos los recursos de la economía que entran a la provincia. Si algo nos queda claro es el esfuerzo que hemos realizado durante esta etapa y el compromiso en lo adelante. Va a seguir necesitando la población del sector del transporte. En medio de las actuales circunstancias sanitarias y diversas limitaciones ocasionadas por el férreo bloqueo del imperio a la isla de Cuba, los trabajadores del transporte están siempre listos para defender las conquistas logradas en cualquiera de los escenarios. Elena Lienz, en directo.